El cineasta Arturo Ripstein En el papel principal del drama El Diablo entre las piernas que se estrenará a finales de este año y en el que hace pareja con Silvia Pasquel como un marido sumamente celoso cuya actitud detonará. Acciones negativas en su matrimonio, esta fue la tercera película que filmó con Ripstein, con un guión de Paz Alicia García. Diego, las otras dos son las razones del corazón y la calle de la amargura. Adiós a Fernando Luján, digno representante de la dinastía Soler. Es una película maravillosa, ya había trabajo con Ripstein, pero es la primera vez en la que voy de estelar. Antes hice dos papeles chicos, señaló Suárez. Dos meses después, echa mano de sus 54 años. De experiencia como actor para participar en la comedia de situaciones, Cleopatra metió la pata, el musical que se estrenara a partir del 9 de marzo en el Teatro Silvia Pinal, al que arriba precisamente con el personaje de Cleopatra, que hizo hace 28 años al lado de Manuel Loco Valdés. El actor fue entrevistado durante un paseo en Turibús, que lo llevó de paseo de la Reforma al Auditorio Nacional y al Zócalo Capitalino. Le tengo mucho cariño a... La obra y ahora que me invitó mi tocayo Omar Suárez, de Gemmaid in México de Sergio Gabriel para estrenar. Este 2019, Cleopatra, adelantó que dentro del arte de la comedia manejará un humor sarcástico y ácido en torno a las situaciones en que nos vemos envueltos como sociedad. Cada temporada está renovada la obra y ya no es como antes, pero aquí, en México pasa siempre lo mismo, porque llegas a hablar de cosas que pasaron 50 años atrás y siguen funcionando. Actualmente, porque hablamos de todo, corrupción, cambio de gobierno, austeridad, despidos, describió, Alejandro Suárez de 77 años, quien ha recreado grandes personajes en la televisión, ahondó sobre la picardía y la comedia mexicana. Gossip Alberto Estrella regresa a la TV con Ringo, la comedia es la misma, pero lo distinto es el público. Ringo, todo mundo en torno al teatro te dice, ando te cansas de decir lo mismo, y respondo, ¿cómo me voy a cansar si el que cambia es el público? Hay gente que se ríe donde se debe de llorar y viceversa. El público es el que cambia y el teatro no suele ser aburrido, es lo más mágico y maravilloso que hay, un escenario en vivo, Suárez aclara que en la moda de las bioseries no le interesa participar. No, no, yo soy feliz como estoy. Yo no tengo nada que divulgar en la televisión. Nunca me he metido en problemas, yo trabajo desde hace 54 años y sigo Contento y feliz, Maribel Guardia, Ninel Conde, Cecilia Galeano, Luis de Alba, El Pyrruris, Carlos Espejel, Edgar Vivar, Lizardo, Bárbara Torres, Excelsa, Liliana Arriaga Lachupitos, Reinaldo Rosano, completan este elenco que es dirigido por Beni Ibarra. ¡Suscríbete al canal!